Música Música Equipo de centros de servicio, equipo reintegrador, de todo el país, primero que todo un gran saludo, quiero presentarles este video que pretende ser una herramienta didáctica y de uso permanente para ustedes, para el desarrollo de sus labores en asesoramiento a la población en proceso de reintegración, que ha decidido ser emprendedora, que quiere montar un plan de negocios, que quiere fortalecer uno que tiene. Valga la oportunidad para decirles que el tema del capital semilla es estratégico para la política de reintegración. El éxito del proceso de reintegración, nunca lo olviden, están en lo sostenible que sean los participantes, en la legalidad. Y nosotros jugamos un papel fundamental en todo esto, y el capital semilla, como una salida económica para ellos, es trascendental. Por favor, utilicen este video de manera permanente, y no pierdan de vista acompañarse e instruirse permanentemente con las entidades que tienen la responsabilidad de todo el tema del emprendimiento y el fortalecimiento, como por ejemplo lo es el SENA. Música El emprendimiento está entendido como aquella acción realizada por un participante para poder generar su propio plan de negocios o su propia fuente de recursos a través de un plan de negocio, o un emprendimiento, o un microemprendimiento. Para ello, existen una serie de requisitos que están acordes con la ruta de reintegración. El primero es que las personas hayan culminado o se encuentren en etapa avanzada del componente psicosocial. El segundo, que tengan acciones de formación mínima de 400 horas, o que hayan culminado la etapa lectiva de un programa de formación técnico, o que tengan una certificación de competencias, o que tengan un reconocimiento de aprendizajes previos. La otra modalidad que se tiene definida para poder acceder a esos beneficios de inserción económica es el fortalecimiento. Con ello, se pretende reconocer que hay participantes que por gestión propia e iniciativa o por apoyo de terceros han creado su propia unidad productiva. Lo que pretende la agencia es que los recursos que se han destinado para este beneficio puedan entrar a fortalecer esa unidad productiva. Para los requisitos de fortalecimiento, nuestra resolución exige los siguientes. El primero es estar en etapa avanzada o haber culminado el componente psicosocial. El segundo, dentro del componente de formación para el trabajo, se exigen mínimo 200 horas, que también pueden ser cumpliendo los requisitos de la etapa lectiva, cumpliendo los requisitos de la certificación de competencias, o el reconocimiento de aprendizajes previos. Para el caso de fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias, se pide la certificación de la autoridad competente, que en muchos municipios puede ser la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Agricultura, las oficinas que entran a apoyar todo el tema de humatas, o el mismo SENA que apoya este tipo de emprendimientos a nivel rural. Los siguientes pasos son fundamentales para la formulación del negocio, ya sea para emprendimiento y o fortalecimiento. Dentro del trámite de acceso al estímulo económico para planes de negocio, es de suma importancia que nosotros los reintegradores tengamos claro que la columna vertebral de este ejercicio es el instrumento de presentación de planes de negocio. Este instrumento cuenta con cinco partes fundamentales. Una parte que es la información general del proyecto, otra en donde hablamos sobre todos los aspectos de mercadeo, la siguiente en donde hablamos de la parte financiera, técnica, ventas y nuestro concepto técnico final. Este plan de negocios redunda en la sostenibilidad económica de un participante, de una persona en proceso de reintegración, y por ello nuestra labor como reintegradores es asesorarlos, orientarlos, y por qué no, ponerles tareas para que esta formulación sea exitosa. Documentos del participante Fotocopia Certificados de estudio Para el caso de formación académica, deben presentar el certificado de aprobación del ciclo 2 del participante o de los ciclos 3, 4, 5 o 6 en curso o aprobados, o bien el acta de grado o fotocopia de diploma de bachiller. Cabe notar que esta información debe estar acorde con la consignada en el CIR. Para el caso de formación para el trabajo, deben adjuntar las fotocopias de las certificaciones que se relacionen en el acta de culminación de FPT o el certificado de reconocimiento de aprendizajes previos o de competencias. Fotocopia del acta de culminación del beneficio de formación para el trabajo Este documento debe contener las acciones de formación realizadas por el participante y que se encuentran son portadas y cargadas en el CIR. Cabe anotar que el reintegrador debe relacionar la duración de cada curso en término de horas. Es muy importante que la información consignada en el acta de formación para el trabajo sea tal y como se relacionan las certificaciones emitidas por las entidades de formación como el SENA. Documento equivalente al ahorro Para este efecto, es necesario presentar una certificación bancaria con saldo en cuenta, cuyo monto debe ser igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente. La fecha de expedición debe ser el año en el cual se tramitará el estímulo económico para planes de negocio en la modalidad de emprendimiento. Es importante recordar que este requisito solo es necesario para la modalidad de emprendimiento, para las modales de fortalecimiento no es necesario. Copia del RU Si la modalidad de acceso es fortalecimiento, el participante debe presentar su registro único tributario RUT, así como la certificación de Cámara de Comercio, en la cual relaciona el nombre del establecimiento de comercio o de su empresa, y recordemos que este documento debe estar renovado para la vigencia y contar con una antigüedad igual o superior a 12 meses de funcionamiento. El certificado de registro en Cámara de Comercio debe estar a nombre o bajo la titularidad del participante. En el caso de presentar fortalecimientos integrados por dos o más participantes, estos deben aparecer en el registro de Cámara de Comercio o contar con un poder expedido por la autoridad competente en la cual se haga mención a esta relación comercial. Instrumento de presentación de planes de negocio Es la columna vertebral de todo el ejercicio que se realiza en conjunto con el participante. Por esto, es fundamental construirlo con él, orientarlo y nutrir este documento a partir de nuestro conocimiento, pues es el valor agregado que se le da al mismo. Es por esto que debemos tener especial cuidado con la información que se contiene allí, donde tendremos en algunos consejos. En la información general del proyecto debe señalarse con claridad si el proyecto presentado es un emprendimiento o fortalecimiento. Recordemos que se entiende como fortalecimiento aquellos participantes que cuenten con unidades de negocio que tienen una inscripción en Cámara de Comercio en las condiciones que plantea la resolución. Aunque se entiende que la información que puede presentar un participante es básica sobre el análisis del mercado o la interacción que tiene con los proveedores o su mercado objetivo, recalcamos la necesidad de ampliar la información de todos los campos que se enuncian en el instrumento. Con relación a las inversiones requeridas para el plan de negocios, es necesario incluir la información contenida en las cotizaciones como lo solicita el numeral 5.3 del instrumento de presentación de planes de negocios. Igualmente, y para este numeral, es necesario que se detalle el aporte que realizará el participante y al cual haremos seguimiento. En este caso, es fundamental ubicar la información solicitada y en la casilla denominada Proveedor, ubicar aporte del participante. La sumatoria del numeral 5.3 debe coincidir con la sumatoria del numeral 5.4. Para este último, es importante relacionar los aportes de acuerdo con su procedencia. Es decir, si es un emprendimiento, ubicar el aporte en la casilla denominada de este modo. Sin embargo, y si es fortalecimiento, será necesario ubicar la información en la casilla denominada Otros. Si es fortalecimiento, especifique aportes. Recuerde realizar las proyecciones de ventas y costos teniendo en cuenta las estacionalidades del producto o las temporadas en las cuales se verán reflejadas más ventas que en otros meses. Se recomienda para aquellos proyectos agropecuarios en los cuales se observen utilidades en periodos superiores a un año, realizar proyecciones de ventas y costos como mínimo a tres años, para ver la oportunidad y viabilidad del proyecto. Para este caso, anexa los resultados de este tipo de formulación a la carpeta del plan de negocios. En todo caso, las proyecciones de ventas y costos deben ser reales y deben permitir determinar las fluctuaciones del proyecto. Aunque la tasa interna de retorno TIR no es el único indicador financiero que evalúa un proyecto o un plan de negocios, este nos permite observar si tiene una tendencia favorable para determinar su viabilidad y sostenibilidad financiera. Recuerde que la tasa interna de retorno debe ser positiva y aunque no existen unos rangos fijos para cada activa productiva, se recomienda que esta no sea superior al 100%. Si recupera el 100% se está indicando que es un negocio supremamente próspero y que recuperaría la inversión realizada inmediatamente. No se deben desconocer factores como la competencia directa e indirecta y la capacidad de respuesta de la clientela frente al producto o servicio. Este instrumento debe contener la firma del participante. Cotizaciones Las cotizaciones deben relacionar el detalle de cada producto que se va a adquirir. Esta cotización debe tener como requisitos mínimos nombre del establecimiento de comercio, nido cédula, fecha de expedición de la cotización y en lo posible contar con firma o sello en la misma. Recomendamos que la cotización tenga fecha de vencimiento superior a 30 días o en su defecto sin fecha. Para el caso de compra de establecimiento de comercio se requiere de la promesa de compra-venta y el inventario de los elementos que se otorgarán. Para el caso de adquisición de predio rural productivo se requiere de la promesa de compra-venta. El concepto técnico debe coincidir con la información relacionada en el instrumento de presentación de planes de negocio. Este documento debe estar suscrito por el profesional reintegrador con el visto bueno del líder del centro de servicios. Documentos del proveedor Para realizar el contrato de compra-venta es importante conocer si el proveedor pertenece al régimen simplificado o al régimen común, que se relaciona en el certificado de cámara de comercio. Si el proveedor es de régimen común, en su cámara de comercio se observa el nombre de la empresa con la extensión LTDA, SAS, SA, EU, cooperativa o en comandita por acciones. Si el proveedor elegido es una persona natural, lo primero que veremos reflejado en su registro en cámara de comercio será el nombre del propietario del establecimiento de comercio y más adelante el registro menciona propietario del siguiente establecimiento de comercio, pero no contará con las extensiones mencionadas para régimen común. Con esto claro, se debe proceder a diligenciar el contrato de acuerdo a los ejemplos remitidos a cada líder de centro de servicios. Este documento debe relacionar la información tal y como aparece en la cotización, deben coincidir valores y sumas. Este contrato debe estar firmado para todos los casos por el proveedor y por el participante. Debemos tener especial cuidado en números de cuentas bancarias y datos del proveedor. Si los contratos de compraventa evidencian un valor superior a los recursos entregados, estos deberán contener en la cláusula cuarta del contrato de compraventa la distinción de que la ACR cancelará a bien los 2 u 8 millones de pesos y lo restante lo cancelará el comprador con recursos propios. Fotocopia del rut del propietario del establecimiento de comercio para el régimen simplificado y de la empresa y de su representante legal para el régimen común. Certificado de Cámara de Comercio del proveedor. Este documento debe presentar una renovación anual. Certificación bancaria del proveedor, con fecha de expedición no mayor a 30 días. Cédula del representante legal. Fotocopia de pago de aportes para fiscales Documentos para el desembolso Para los documentos de acta de compromiso, carta de instrucción de desembolso y conformidad, se recomienda tener especial cuidado con las fechas en las cuales se firman los documentos, así como el contenido de los mismos. www.albertos.com En tanto, no, 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 no. No, 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 no. Nota, no, 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 no. CincoYo de pago de dietayan Bueno, no, 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 no رب Caño el tiro Recuerde que toda la documentación debe ser legible, estar ordenada de acuerdo al índice de carpeta, foliadas y legajadas. Entre todos, lograremos mejorar las condiciones de generación de ingresos de las personas en proceso de reintegración, que en definitiva conlleva a la construcción de paz. El compromiso y la labor del profesional reintegrador Perfil 3 en los planes de negocio es apoyar, motivar y fortalecer las competencias de nuestros emprendedores, porque los participantes a partir de este momento son unos emprendedores, de ellos depende que su plan de vida se fortalezca con sus ideas de negocio. Gracias por ver el video